Vamos hasta el sector de cárcel en Bajo, ahí los moradores denuncian el mal estado de una de las vías principales. Ellos piden a las autoridades el inmediato arreglo de la calle, pues sienten que su seguridad está amenazada. El mal estado de la vía principal para acceder a cárcel en Bajo se puede observar a primera vista. Los grandes huecos en el pavimento de la intersección de la calle 90 y E han ocasionado más de un dolor de cabeza a los vecinos de este sector. Lo que es suspensión, amortiguadores y no hay a quien quejarse, no hay a quien, ¿quién nos paga a nosotros? El carro tengo que irse por allá y siempre se puede evitar accidentes aquí. A veces las autoridades esperan que pase un accidente grave para poder hacer algo. Ellos nos cuentan que ya es más de un mes que está así la calle y el temporal de lluvias solo empeora la situación. En el invierno ya se causa estos problemas, que se hunde, se hunde. Está como está, está muy mal. Es por eso que piden a las autoridades del arreglo inmediato, pero dicen que esto no sea solo una solución temporal. Vienen los de la MAP, vienen, revisan y se van. La semana pasada ya estuvieron aquí, como tres veces estuvieron aquí. Vienen, se van y no hasta ahí llegan. Con imágenes de Carlos Torres, informó Carolina Basante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!